Con vosotros, Alfred. Buenas tardes. Me alegro que estéis todos aquí. Hoy vamos a ver cosas que padecen magia, pero que en realidad es ciencia. Voy a hacer una serie de trucos que muchos de vosotros os vais a preguntar. Uy, esto es magia, uy, es mágico, ¿cómo puede hacer esto? Y no, detrás de cada una de esas cosas vais a encontrar que hay una respuesta científica. Lo voy a explicar muy sencillito. Va a ser una cosa tan sencillo que luego vosotros en vuestras casas vais a poder llegar y vais a poder hacerlo. Pero para ello voy a también a necesitar vuestra colaboración. Yo cada vez que haga alguno de estos trucos, vamos a llamarles trucos, ¿vale? Cada vez que haga uno de estos trucos voy a necesitar la ayuda de alguno de vosotros. Y que yo con mi varita mágica, pues haremos los trucos y me ayudaréis a hacerlo. Pero también necesito vuestra colaboración porque vamos a tener un grito de guerra, una palabra mágica. Normalmente los magos gritan, ¡abra, calabra! ¿Verdad que sí? ¿Os suena? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¡Abra, calabra! Pero como esto no va a ser magia, sino que va a ser ciencia, el grito que vamos a utilizar va a ser ¡habla, canaucas! ¡Habla, canaucas! va a ser nuestro grito, nuestro grito mágico, el grito de la ciencia. Y vamos a probarlo, vamos a... ahora me vais a ayudar a gritar el habla, canaucas, porque quiero saber a ver cuántos pulmones tenéis, cómo lo hacéis. Venga, ayudadme todos. Un, dos, tres... ¡Habla, canaucas! Regular. ¿Sois todos de Bilbao? Veo aquí unas cuantas camisetas también de la Leti, a los de la Leti, ellos llaman leones, ¿verdad? Pues a ver si chillamos, porque ¿qué somos? ¿Leones o huevones? Pues venga, otra vez. Uno... Venga. Una, dos y tres... Pues ahora vamos a ver cómo este grobo se infla solo, con esta palabra que habéis dicho. ¿Por qué se infla este grobo que se está inflando solo? Os voy a explicar por qué. Se infla porque en esta botella, igual que en estas dos y ahora un par de vosotros vais a salir y me vais a ayudar, en esta botella hay un poquito de vinagre. Y dentro del globo le he puesto un poquito de bicarbonato. Son dos compuestos que cuando se mezclan, hacen una efervescencia. ¿Qué es la efervescencia? La efervescencia es ese gas que sale cuando nosotros, por ejemplo, agitamos mucho una Coca-Cola, una Fanta, y la abrimos y sale a borbotones, pues eso es la efervescencia. Y cuando mezclamos estos dos compuestos, que es el bicarbonato con el vinagre, pasa esto. ¿Algún voluntario que quiera salir? Uno, uno. Tú mismo, el primero. Podréis salir varios. Mira, te voy a dar la varita mágica del Abla Canaucas, y me vas a ayudar levantando, igual que he hecho yo, el globo, para que se hinche. Venga, ayudarle a gritar. Un, dos, tres. Y poquito a poco, va cayendo, se va hinchando, se va hinchando. ¡Uy! Vaya, 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 vaya. ¡Uy! No contaba. Eso es efervescencia. No contaba yo. ¿Están manchadas? Toma. Toma. Lo siento. Pues no contaba yo con que saliese con tanta fuerza. Gracias. Te puedes quedar tú con tu varita mágica de Abla Canaucas. Pues no, no esperaba yo que saliese con tanta efervescencia, porque quizás ahí ha sido que ha habido más bicarbonato que vinagre, o más vinagre que bicarbonato, por la cantidad o lo grande que era la botella. También hay que controlar muchas veces estas cosas, que los fluidos, cuando se ponen, el agua, el vinagre, los experimentos, el bicarbonato, se controle y que no caiga más, que no se eche más del que se tiene que poner para que no se caiga. Yo he hecho un pequeño estropicio, pero se recoge. Aquí os hago una pregunta. Seguro que a muchos de vosotros, en vuestras casas, papá, mamá, quien sea, pues va tomando vuestra medida para ir viendo cómo vas creciendo. ¿A cuántos os lo hacen en casa, que os ponen una marquita? ¿Y cuándo suelen haceroslo? ¿Por la mañana cuando os levantáis? ¿Por la tarde cuando volvéis del cole? A ver, decidme. Por la tarde. Por la tarde. Porque en nuestra espalda está compuesta por la columna vertebral. La columna vertebral son unas vértebras que hay una encima de la otra y en medio de cada una hay como, por decirlo de alguna manera, hay como un cojinete, hay como una esponjita, que se llama, podríamos decir que es como cartaginoso, es como la oreja, ¿no? Es así blandito, que en nuestro propio peso, a lo largo del día, van haciendo que este espacio que hay entre vértebra y vértebra se vaya comprimiendo. Hasta tal punto que una persona adulta, uno mayor, una persona como papá, mamá, como yo, podemos perder aproximadamente entre uno o dos centímetros en un día, a lo largo del día. Y por la noche, cuando descansamos, cuando nuestras vértebras están descansando, es cuando se estiran y volvemos a hacer altos, o sea, un poquito más altos por la mañana. De ahí que es más conveniente que cuando os tengan que medir para hacer un poquito más altos, que os midan por la mañana. Porque si luego a lo mejor el mismo día os miden por la tarde, veréis, vosotros serían muy pocos milímetros porque aún sois pequeños, ¿no? Pero siempre seréis un poquito más grandes por la mañana que por las noches. ¡Ay! Cada vez que aparezca la palabra quiero escuchar cómo la chilláis, cómo la gritáis, cómo lo decís. Y ahora vamos a hacer un truco con una lata, con una de estas latas, un voluntario, quien sea. Es que ahora una niña, ha venido un niño, una niña. Venga, esta que la están empujando. Ven aquí. Me da lo mismo, de verdad, no conozco a nadie y no voy a tener preferencia. Vamos a hacer una cosa, a ver, ponemos esto aquí. ¿Tú crees que somos capaces tú y yo de poner esta lata así y que no se caiga? Vamos a intentarlo, ¿vale? Venga, que se apoye sobre esta parte, así. Pues se cae, ¿verdad? Vamos a hacer algún pequeño truco. Coge tu varita y vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a coger tu lata y la mía. Ahora, espera, abrimos una botellita de agua y vamos a probar. Vamos a probar, a ver si no sale bien el truquito. Vamos a intentarlo. Hay veces que sale mejor, hay veces que sale peor. Y vamos a probarlo. Probamos ahora de ponerlo así, a ver, que no se caiga. Las miradas no se caen. Ay, sin empujar. Pero tú no has dicho abracanaucas. Sí, abracanaucas. Ya está. Muchas gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la lata? ¿Por qué antes se caía y ahora no? Porque la lata, como cualquier otro cuervo, tiene un centro de gravedad. Normalmente, la lata, una lata, esté llena o esté vacía, si está llena hasta arriba o está vacía de todo, tiene el centro de gravedad en la mitad, en el medio de la lata. Al echarle agua, que le he echado como aproximadamente, a lo mejor, un cuarto de agua, el centro de gravedad se ha quedado justo por la mitad de, ha bajado, al haber el líquido, ha bajado el centro de gravedad y se ha situado justo aquí. Por eso, cuando la giramos, no se cae y se aguanta la lata. ¿Alguno de vosotros ha escuchado el mar en una caracola de mar? Muy bien. ¿Y sabíais que realmente no se escucha el mar dentro de una caracola de mar? No es que sea mágico y dentro de una caracola de mar se haya guardado el sonido del mar, ni tampoco hay un MP3 con la música del mar, ¿no? Lo que realmente hace la caracola, por su forma, al ponérnosla sobre el oído, sobre la oreja, nos hace que se amplifique todo el sonido de todas las venas que tenemos por toda esta parte. Estamos escuchando el transcurrir de nuestra sangre, de nuestros fluidos, y eso es lo que escuchamos amplificado en la caracola. No es el mar, sino nosotros mismos, es nuestro interior lo que estamos escuchando, que se está amplificando. Así que, otra vez, cuando veáis algún sitio, y os digan, mira, escucha, que aquí tengo una caracola que me hace escuchar el mar. Vosotros tenéis que explicar, no, lo que estoy escuchando es la sangre que está corriendo por todas las venitas que tengo yo en mi oído. Uno, dos y tres. Muy bien, cada vez lo hacéis mejor, ¿eh? Ya se nota que llevamos... Ahora voy a hacer una cosita, un experimento, con el que voy a necesitar un poquito de aceite, un poquito de colorante, desde que echa mamá o papá en la paella, y un poquito de agua. No voy a hacer una paella, ¿no? Tranquilos, ¿eh? ¿Habéis visto alguna vez una...? Sí, ya tengo voluntarios. Tú no, que ya no vas a repetir. Te ha salido mal, pero te ha llevado la varita. Ahora pediré que venga alguien, yo me giraré y pensaré un número y ya está. Y no lo sé cómo lo vamos a hacer, porque aún me vais a pegar. Mira, ¿habéis visto alguna vez una lámpara de lava? ¿Sabéis lo que son las lámparas de lava? Las lámparas de lava son aquellas lámparas que hay, que las venden en las tiendas, estas que dicen de los chinos, o en muchas casas, que son de estas que salen como unas burbujas de color rojo, de color naranja o azul, que van subiendo y bajando dentro de un fluido, dentro de un líquido, que es muy bonito. Pues vamos a intentar hacer una lámpara de estas de lava. Venga, que venga uno, el que llegue primero. ¡Uno, uno, uno! Cuidado, cuidado, cuidado con la mesa, cuidado con la mesa, cuidado con la mesa. No, no toquéis nada aquí, cuida que no se caiga nada. Bueno, pues ya tengo uno aquí agarrado. Luego lo siguiente, luego lo siguiente. Venga. Luego, luego lo siguiente. Venga, venga, vamos a continuar, que si no, esto se va a hacer muy largo. Venga, venga, muy bien. Vamos. No, que lo necesito, lo necesito. Y esto lo necesito para luego, gracias. No, pero ahora no. Gracias, guapo. Sí, a ver, sin saltar. Se me está descontrolando. Vamos a hacer una lámpara de lava. Para ello, quiero que eches un poquito de agua aquí. Vamos a enseñar, sí. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Mal, mal, más agua. Hasta que te diga basta. Mal, mal. Yo te diré basta. ¿Vale? Ah, no, que te he dicho vale, no te he dicho basta. Ahora, le vamos a echar un poquito de colorante. Esto se puede hacer. He cogido este colorante porque era, mira, era el bote que tenía allí mi madre en casa y se lo he robado. Y la pobre esta mañana que tiene que hacer paella se ha quedado sin poder echarle el colorante a la paella. Vamos a echar un colorante. Se le puede echar también estos colorantes que se llaman vegetales, que son para cualquier comida, que son de colores, para dar color a los alimentos. Y lo vamos a colorear. ¿Le quieres echar un poquito de este colorante dentro del... Pero sin miedo, cuidado, que te lo voy a poner por el otro lado. Y le echas un buen chorrito. Vale. Y lo vamos a mezclar así. Échale un poquito más. Vale, vale. Ahora. Ahora, ahora queda un color naranja bonito. Y le vamos a echar ahora un poquito de aceite. Échale aceite con cuidadito, más o menos hasta aquí. Vale, basta. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Aquí a lo mejor no lo vais a ver demasiado bien la diferencia. Pero el aceite y el agua son diferentes. Son dos elementos líquidos diferentes. El aceite siempre flota sobre el agua. No se mezcla con el agua. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Debajo se ha quedado el agua con el colorante. Y arriba se ha quedado el aceite. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar una pastilla. Cuando yo te diga, le vas a echar esta pastilla dentro. Cuando yo te diga... Ay, que no te da la varita, ¿verdad? Le vas a decir lo de habla canauca. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a intentar que a ver si sale bien y si no se sale para afuera. Yo voy a preparar los trapicos. No vaya a ser que se salga para afuera. Tendría que no salirse. Y échaselo. Y vamos a ver a ver si sale bien esta lámpara de lava. Un, dos, tres. ¡Habla canauca! ¡Habla canauca! Muy bien. Ahí, ahí. Si os dais cuenta empieza a subir. Y la efervescencia. Le he hecho una pastilla que se llama de alcalcelse. Son pastillas, si os queréis acercar, son pastillas efervescentes. Que lo que hacen es provocar la misma reacción que ha hecho antes. Podéis acercaros. Lo que ya he visto, si queréis luego ya ir dejando paso a los demás. Porque esto se va a quedar aquí y va a ir continuando. Y cada vez que se acabe le echaré una nueva pastilla. No, 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 de esto. Bueno, ya está. Ahora os explico el por qué. No, no se puede beber. No, 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 ya está. No, no se puede beber. De acuerdo, venga. Os explico en qué consiste esto. La efervescencia. Si os queréis sentar, por favor. Y luego ya iré, lo pondré aquí. Le iré echando pastillas para que vaya, siga funcionando. Muchas gracias. Son, se llama, alcalcelce. Alcalcelce. Pastillas efervescentes. Son como las, a veces, estas aspirinas efervescentes. Son unas pastillas que venden en las farmacias. Que en muchas casas pueden haber. Y si no, vuestro papá, vuestra mamá, seguro que puede comprarlo. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos mezclado. Ya os podéis sentar, por favor. Compañero. Bien, hemos mezclado el agua con, hemos mezclado el agua con el colorante para darle color. ¿Por qué lo he mezclado con el colorante? Porque si fuese agua sola y el aceite, no veríamos la diferencia que hay entre el agua y el aceite cuando sube y baja. Para darle un poquito de color al asunto, pues le hemos metido este colorante, ¿no? Si ahora cada vez que echemos una pastilla, va a ser la misma reacción, ¿no? Cuanto más grande sea también el bote donde lo hagamos, más se verá, más vistoso será. Entonces, esto es muy fácil de hacer. Es echar una cuarta parte de agua, el resto de aceite. Siempre tiene que quedar unos dos, tres dedos, hasta antes de llegar arriba. Porque no va a hacer que la efervescencia haga, pues, saltar como antes ha saltado el globo que hemos hecho antes del expedimento. El aceite, como pesa, son densidades diferentes, como os he explicado, y el agua no se mezclan. Y entonces lo que hace es el agua, ese agua de color naranja, al entrar en efervescencia, sube para arriba y el aceite baja, se queda hacia abajo. Pero luego vuelve a recuperarse la posición normal del aceite que, cuando se haya acabado la efervescencia, volverá a flotar. Simplemente ese carbónico que sale es lo que ha provocado que al final se haga este juego de colores. Se puede echar, a lo mejor, gotitas, esto que os he dicho, este colorante vegetal que venden para cocinar, dos o tres gotitas de varios colores, la efervescencia, y sale una mezcla también de diferentes colores. Los mosquitos, ¿a quién le ha picado alguna vez un mosquito? ¿Y a quién de vosotros os ha dicho, mamá, papá, una tita, la abuela, quien sea, que os ha picado el mosquito porque tenéis la sangre dulce? Pues, ¿y por qué pican los mosquitos a unas personas sí y a otros no? Porque seguro que alguna vez entra un mosquito, se ha picado a vosotros, pero a la persona que teníais al lado no le ha picado, a vuestro hermano, a vuestro padre, a vuestra madre, y dices, caramba, ¿por qué me tiene que picar a mí y a ellos no? Pues, os lo voy a explicar. Nosotros no tenemos la sangre dulce, nadie. Todo lo contrario. Nuestra sangre está llena de sales minerales, está llena de sal. Vosotros mismos, si os hacéis un corte y os chupáis esa sangre, notaréis que la sangre es salada. Incluso, si alguna vez habéis llorado y ha caído una lágrima y la habéis chupeteado un poquito, es dulce, es salada, perdón. Nuestro organismo está lleno de sales minerales, está llena de sal. Pero, ¿por qué nos pican si no tenemos la sangre dulce? ¿Y por qué a nosotros sí y al otro no? Porque los mosquitos pican por nuestro olor. Los mosquitos van a buscar su víctima, por decirlo de algún modo, por el olor, porque ese olor que tiene esa persona le atrae, le gusta ese olor. No es peste, no es peste, no van a la peste. A la peste van las moscas, pero eso es por otro asunto. A nosotros los mosquitos nos pican porque tenemos un olor que al mosquito le gusta. Que además, no son mosquitos los que pican, sino son las hembras, las mosquitas. Las mosquitas son las que pican y el mosquito son más zánganos y están diciendo, yo me voy a de juerga. Y se van de juerga los mosquitos por ahí. Y las mosquitas dicen, pues no, yo necesito un poquito de sangre, yo voy a picar por ahí a algún niño. Y os pican por eso y dicen, uy, qué bien huele este, uy. Y os pican. Y es por eso, y es por ese mismo motivo que existen estos enchufes que se ponen en la pared, que desprenden un olor que nosotros no olemos, pero los mosquitos sí que huelen y cuando lo huelen no entran en casa, en la habitación. Por eso existen estas cosas que huelen un poco desagradable y que nos la ponemos y que entonces el mosquito ya no viene y ya no nos pica. Mira, os tengo un miedo, porque quiero un voluntario, pero claro. Ay, ella ha llegado primero, ha llegado primero, ella, ha llegado. No, 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 no. Venga, ya he dicho que ella, que ha llegado la primera, y luego lo vamos a hacer de otro modo, ¿eh? Ahora se me ocurrirá, ¿eh? Aquí don Antonio va a, se le va a ocurrir algo que se ha levantado para poner orden. Vamos a hacer una, un... Tu varita. Está aquí de seguridad. Un aplauso para Antonio. Este es un globo, que está dentro de una botella. Es un globo normal, que le he puesto así, en una botella. Voy a intentar hinchar este globo y que se quede dentro. Y cuando uno hincha un globo, cualquier globo, ¿eh? Estos son los globos que he comprado. Quieres coger uno y probar tú si quieres, ¿eh? Luego os doy a vosotros algún globo. No quiero que nadie le mueva. Y, no, que está con vinagre ese, tráelo, que te va a dar, que luego te va a saber mal. Pónmelo aquí en la... Muy bien. Si cogemos un globo, cualquier globo... ¿Tú sabes hinchar globos? Venga, hinchame un globo, ¿eh? Si lo ponemos así, el aire se queda dentro. Pero si lo soltamos, se deshincha, ¿no? Ese es un globo que lo he puesto al revés. Está dentro de una botella. La botella, al ponerle este globo, pues, está al vacío y entonces yo voy a intentar hinchar la botella, el globo este. Y voy a hacer, con la ayuda de ella y con sus palabras mágicas... ¿Cuál es la palabra mágica? Más alto. Muy bien. Con la ayuda de tu palabra mágica, voy a hacer que a lo mejor no todo el aire, pero sí un poquito de ese aire, se quede dentro sin que se salga. Y que se salga cuando tú me digas que quieres que se salga, ¿vale? Venga, tengo que coger mucho aire, porque al estar dentro de la botella, cuesta aún mucho más hinchar que un globo normal, ¿vale? A ver. Está el globo un poquito hinchado, no se puede porque no cabe más, pero este es el globo que hemos hinchado y está aquí. Tú dime si hay algo que esté tapando, mete la varita, a ver si hay algo que le tapa, ¿eh? ¿Es que está correcto? Muy bien. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Quieres que salga al aire? ¿O quieres que lo dejemos dentro? Bueno, pues dile el habla canauca y que salga al aire. Habla canauca, que salga al aire. ¿Uy? ¿Y cómo lo hemos hecho? ¿Otra vez? Está aquí el aire y le gritas. Venga, ¿lita? Ahí ha ido, ya se ha deshinchado, claro. Venga, ¿otra vez? Venga, di. Ahora canauca. Pues el truco es porque, como estaba diciendo él, pero el truco lo iba a explicar yo, pero voy a explicarlo. El truco es que la botella tiene un agujero por detrás, muy chiquitito, muy chiquitito. Entonces, cuando yo le echo el aire, el globo, yo no tapo el agujero, el globo se hincha, cuesta hincharlo, porque como digo, está dentro de una botella, además la botella es pequeña y le cuesta coger la anchura. ¿Por qué se mantiene el aire? Porque entonces yo le tapo por detrás, le hace presión, es más fuerte el aire que entra dentro, la fuerza, la presión que está haciendo el aire de fuera, que es la que está dentro del globo que quiere salir. Al soltarlo, el dedo, es lo que hace que entonces coja más fuerza el aire que está dentro de la botella y ayude a que salga el aire de dentro del globo. Es muy sencillo, lo podéis hacer en vuestra casa, yo digo, cuesta un poquito, pero decís a vuestros padres, a vuestras madres, a quien sea, pues que os ayuden a hincharlo y luego pues teniendo. Muchas gracias, guapa. Un aplauso. Por favor, abajo, abajo porque aún no hay que de esto. Bueno, si os sentáis, a partir de ahora ya no voy a necesitar ningún voluntario porque veo que no me estáis haciendo caso. Así que ya no, lo siento, pero ya no voy a necesitar a ninguno porque veo que estáis también estorbando a los que están detrás, que no ven, que quieren escuchar. Y esto es para que lo pasemos todos, todos, todos lo pasemos bien, no solo tres, cuatro, ¿no? Entonces, si yo pido a algún voluntario, pues me gustará que salga uno, pero ordenadamente, porque es que quiero que lo pasemos todos, todos bien. ¿De acuerdo? ¿Por qué el gas helio nos pone voz de pitufo? No sé si lo habéis visto alguna vez en alguna película, en alguna serie, o lo habéis hecho alguna vez vosotros, que al coger un globo que está hinchado con gas helio, al inhalarlo, luego cuando hablas, hablas con la voz de pitufo. Esto sale en algunas películas, ¿los habéis visto alguna vez en alguna serie, alguna película? Muy bien. ¿Y por qué es eso? Pues es porque el gas helio tiene menor densidad. Eso hace que nuestra voz, que nuestras cuerdas vocales vibren más y hagan que tengamos esa voz de pitufo. Pero es por la densidad de ese gas que no es igual que el oxígeno de cuando hinchamos nosotros el globo, o con el oxígeno que nosotros estamos respirando. Ese es el motivo por el que el gas helio hace que tenga o suene la voz de pitufo. Ahora voy a hacer otro truco. Que consiste en también la presión, la presión atmosférica es muy importante. Y voy a coger un vaso, lo voy a llenar hasta arriba de agua, pero hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, que si observáis está hasta arriba justo de agua. Voy a aprovechar, voy a beber. Y voy a hacer, voy a coger una baraja de cartas que tengo aquí. Tengo una baraja que acabo de, la he comprado hoy, que tiene todo de esto. Cojo una carta cualquiera, la misma. Y lo que voy a hacer es tapar este vaso. Si vosotros cogéis un vaso, le ponéis, lo llenáis de agua y le dais la vuelta, el agua cae. Lo más lógico de que este agua de este vaso, si le diésemos la vuelta, aunque tuviese la carta, es que también se cayese porque la carta es muy blanda y el agua pesa mucho. Pero vamos a intentar darle la vuelta, no siempre sale, evidentemente, pero vamos a intentar darle la vuelta a este vaso. La carta no tiene ningún pegamento, es una carta normal, de estas que se pueden comprar en cualquier tienda. Y vamos a intentar darle la vuelta. Pues no, no está saliendo, se ha escapado, se ha mojado la carta. Vamos a intentar, tendría que salir por eso. Por eso lo estoy haciendo encima de un bol para que no se caiga todo el estropicio, como me ha pasado antes con el de esto. Yo juro que lo he hecho en mi casa y sale, ¿eh? Y le vamos a dar la vuelta. Lo malo es que está saliendo, es que las cartas son un poquito estrechas. Ahora. Y se aguanta. Ahora. La carta no tiene ningún pegamento, la carta es una carta normal. ¿Por qué pasa esto? Porque hay dos fuerzas. Una es la fuerza del agua que va hacia abajo y otra es la fuerza del aire o la presión atmosférica que va hacia arriba, que está empujando. Es más fuerte esta presión atmosférica que esta fuerza que empuja la carta hacia arriba, que el propio peso del agua. Y lo normal, habéis visto antes, cuando he puesto la carta que no estaba bien colocada, que sí ha caído. Al colocarla bien la carta, el agua no cae, no entra nada de aire, porque antes lo que ha hecho es que ha entrado por un porito, por un trocito, ha entrado un poquito de aire, ha caído un poquito de agua y ha hecho que se haga un poco de vacío dentro y que cayese toda el agua. En el momento que lo he movido, habéis visto que no había nada, la carta era normal y lo que ha hecho es que la presión del agua ha entrado un poquito de aire y entonces sí que ha hecho que caiga. ¿A quién le gusta cantar en la ducha? Normalmente todos cantamos, no solo los niños cantáis, sino los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, todo el mundo canta. Y además es que cuando cantamos en la ducha parece que cantamos mejor, ¿verdad? A que parece que tenemos una voz mucho más potente. Uno está cantando, no hay móviles. Y el que está afuera está diciendo, ¡ay, hijo mío, qué mal cantas, ¿por qué no te callas? Pero, ¿por qué parece, a nosotros nos parece que estamos cantando mejor? El motivo por el que parece que cantemos mejor, que nos lo parece a nosotros, no a los de fuera, es porque la ducha, los azulejos que hay en la ducha, nos hacen de caja de resonancia. Una caja de resonancia que es un poco como lo que os he explicado antes de la caracola. Hace que reboten nuestras, las notas musicales, esas notas que nosotros cantemos, la nota se mantenga más tiempo en el aire y nosotros, esa reverberación que hace la nota, parece que la estemos escuchando al estar en ese entorno cerrado, con el agua, con los azulejos, con la mampara o la cortina, estamos encerrados y la nota se mantiene en el aire muchísimo más tiempo. ¿Qué es lo que hace? Que escuchemos nuestra voz mucho más potente y mucho mejor, que la escuchemos como si fuese una, como si fuésemos cantantes de ópera. Pero no es que seamos mejores cantantes en la ducha, somos igual de malos, los que somos malos, seguro aquí que hay un montón de gente, de niños y de niñas que cantan fenomenal, y sus papás y sus mamás también, pero aquellos que cantamos mal, seguimos cantando mal dentro y fuera de la ducha. Muy bien, ahora voy a hacer el juego del trilero, no sé si sabéis lo que es el juego del trilero, algún papá o alguna mamá lo sabrá, seguro que ahí habrá apostado. Pues el juego del trilero es un, esto lo voy a dejar aquí, es un juego en el que tengo tres vasos, de un color cada uno, voy a echarle un poquito de agua en uno, y entonces es como el juego de la bolita, ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? Por lo mismo, ¿dónde está el agua? Yo le he echado agua aquí, ¿verdad? En el azul. Y yo voy a hacer así, yo voy a hacer así, y yo voy a hacer así, y con mi varita decimos la palabra. ¿Dónde está el agua? Vamos a ver si está el agua en el azul. Pues sí, está en el azul. Pues vamos a hacer una para aquí, otra para aquí, otra para aquí. En el rosa, ¿seguro? ¿No está en el azul? En el azul no está. ¿En el negro? En el negro no está. ¿En el rosa? Pues vamos a echar en el rosa. Pues sí, estaba en el rosa. Ahora vamos a hacer otra vez esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Sí, ¿y dónde está el agua? Sí, está en el azul. ¿Dónde está? ¿En el azul? Sí, está en el azul. ¿En el azul? Sí, está en el azul. Entonces en el negro tiene que estar, ¿no? Pues vamos. En el negro no está. A ver, aquí hay algo que no ha salido bien. Vamos a volverlo a hacer. A ver. A ver, aquí hay algo que no ha salido bien. Vamos a... Yo le pongo en el azul un poquito de agua. Y yo le hago así, le hago así, le hago así. ¿Dónde está? ¿Abra canaucas? ¿Dónde está el agua? En el azul. Vamos a ver si está en el azul. Está en el azul. Aquí, aquí. ¿Abra canaucas? ¿Dónde está el agua? En el rosa. Vamos a ver si está en el rosa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde habéis dicho que está ahora el agua? Uno, otro. Abra canaucas. Sentaros, por favor. En el negro. Vamos a ver si está en el azul. En el azul no está. En el rosa no está. Y decir que está en el negro. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo tengo tres vasos. Si uno está vacío, y es donde le he hecho el agua, y de ese vaso le he hecho al otro, que también está vacío. Y en este negro que está oscuro, es un poco el vaso tramposo para que lo hagáis en casa. En este tenemos una cosa. ¿Qué es esto? Esto es celulosa. Celulosa es el material que hay dentro de las compresas, de los pañales, que usan las mamás, que usan los bebés. Entonces, poniéndole un poquito de celulosa, se bebe el agua. La celulosa es como un algodón. Y lo que hace es que chupa todo el agua. O sea, el agua está, no desaparece, sino que se queda en la celulosa. Y el truco este, que no es un truco, sino que es ciencia, es lo que hace es que la celulosa se quede en el agua. Y nosotros, pues, podamos hacer el truco. Así que vosotros en vuestra casa, tenéis que poner un poquito de celulosa, una cosa así, y de agua muy poquita. Más o menos como la que estaba echando. Porque si no, si echáis más agua que celulosa, la celulosa no es capaz de absorber toda. Tendríamos que poner mucha celulosa. Y entonces, cuando hiciésemos así, caería el agua y aparte la celulosa. Lo mismo pasa con esta celulosa que teníamos aquí. Pues este es el truco, este del agua con la celulosa. ¿Os gustan las historias de piratas? ¿No? ¿Así? Bueno. Seguro sobre todo a los papás, las mamás que son más mayores, ¿se acuerdan? Aquellas aventuras de piratas en las que la mayoría de los piratas, los piratas, aquellos antiguos de nuestras historias de la isla del tesoro y todo esto, llevaban los piratas, los ponían con un parche en el ojo. ¿Vosotros sabéis por qué tenían un parche en el ojo? Muchos dicen que era porque se les había salido, pues, peleando con las espadas, pues les habían herido en el ojo, les había saltado del ojo o tenían una herida o con el mismo Garfio, ¿no? Aquello del Capitán Garfio. ¡Ay, me pica el ojo, me voy a rascar! Y claro, se rascaban y se sacaban el ojo. No, se tenían el parche puesto en el ojo por un motivo, para, no sé si os ha pasado alguna vez, si vosotros os tapáis un ojo durante un rato, luego entráis en una parte oscura, que sea muy oscura, y abrís el ojo y podéis ver perfectamente con ese ojo que habéis tenido tapado durante todo ese rato. Y ese es el truco que usaban los piratas. Se tapaban uno de los ojos, muchos de ellos, cuando tenían que atacar y hacer un abordaje de otro barco, para que ese ojo estuviese en reposo, se acostumbrase a la oscuridad. ¿Por qué? Porque los tesoros, el oro, los botines, estaban siempre en la bodega del barco, o sea, dentro, abajo del barco. Y entonces, cuando saltaban al otro barco, al abordaje, y saltaban y empezaban a pelear, cuando llegaban hasta donde estaba la bodega y entraban en la bodega, se levantaban el parche y con aquel ojo que habían tenido tapado, podían ver en la oscuridad y podían ganarle en la lucha al otro, al que estaban atacando. Por ese motivo, era el que los piratas, pues, hacían esto de taparse el ojo con el parche. Tengo aquí, voy a echar un poquito de agua, a ver, si puedo echar un poquito de agua, a ver, un poquito más, no sé si tendré suficiente, voy a intentar, bueno, yo le echo todo este agua, aquí. O sea, hablamos antes del Capitán Garfio, al Capitán Garfio, pues, le faltaba una mano. Bueno, pues, este es la mano del Capitán Garfio. Bueno, es un guante de látex que está metido en un trozo de botella, no es la mano del Garfio. Pero vamos a hacer que este guante, que está así deshinchado, cobre un poquito de vida, muy bien dicho. Esa vida la vamos a meter con la presión, metiéndole en el agua, aquí dentro del agua, el agua le hace la presión, hace que el aire que esté dentro de, que hay dentro de esta botella, vaya hacia arriba y nos hinche la mano un poco o nos salude. Vamos a ver, es que tengo poca agua, vamos a ver si consigo que salga. Pues sí, sí que sale. Habéis visto que cuando yo meto dentro del agua, si hubiese más agua aún se levantaría y se movería más, se levanta el guante, se hincha. ¿Por qué? Porque al meterlo dentro del agua, el aire que hay aquí, el agua llega hasta aquí, y este aire de aquí tiene que subir para arriba, ¿y dónde va? Al guante. Esa es la presión del aire que el agua ha empujado al guante para que nosotros podamos hacerlo. Una cosa vistosa, pues que cualquiera lo pueda hacer en su casa, es un truquito, pues de estos así, para divertirnos un poquito. ¿Seguro? Que cuando tenéis frío, empezáis... ¡Ay, qué frío hace! ¿Qué hace frío? Y aquí por el norte, por Bilbao, que es una zona que cuando hace frío, hace frío, ¿no? ¿Pero por qué tiritamos cuando tenemos frío? Pues porque nuestro cuerpo, nuestro organismo, por decirlo de algún modo, es homeoterno. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro organismo dentro de nuestros órganos, tienen que estar a una temperatura. Esa temperatura es de 36 grados aproximadamente. Para que funcione bien todos nuestros órganos, esa es la temperatura ideal. Por eso cuando hace frío fuera, nuestros órganos que tienen que estar calentitos dicen, ¡Uy! Hace frío fuera, yo no me quiero enfriar porque mi páncreas o el corazón o el hígado tiene que estar calentito. ¿Qué hago? Lo primero que hace es quitar el calor de aquellas partes que según el organismo necesitan menos calor, que son las manos y los pies. Por eso es lo primero que se nos enfrío cuando hace frío. Lo primero que cogemos frío cuando cogemos frío es las manos y los pies. ¡Uy! Se me han enfriado las manos, se me han enfriado los pies. O cuando hay una persona que queda en la nieva aquella atrapada, pues la congelación primero va a los miembros, a los dedos, ¿no? Empiezan por las puntas de los dedos, tanto de las manos como de los pies, y van avanzando porque nuestro corazón manda menos sangre a nuestras manos y a nuestros pies para que esa sangre caliente esté en nuestro corazón y en nuestros órganos vitales. Esto hace que se mantenga calor. Pero hay veces que no es suficiente. Hay muchas veces que hace demasiado frío y con ese calor que nos ha cogido de nuestras manos no tenga suficiente. Por eso, ponen en funcionamiento nuestros músculos, que empiezan los músculos a vibrar, empiezan a moverse, a hacer sacudidas. Estas sacudidas que hacen nuestra musculatura, nuestros nervios, para producir calor, y que se mantenga el calor dentro de nuestro organismo es lo que se llama tiritera, es lo que nos hace tiritar. Y por eso cuando hace frío, tiritamos. No porque estemos malitos ni nada, sino porque nuestro organismo se quiere mantener calentito y entonces es lo que hace que nos dé la tiritera, como he dicho. Y cuando hace todo lo contrario, que bueno, no lo he puesto aquí, pero cuando hace todo lo contrario y cuando hace mucho calor, sudamos por lo mismo. Nuestro organismo tiene que estar a 36 grados aproximadamente, y como hace mucho calor hay que refrescarse. Para refrescarse, a través del sudor, el sudor que expulsamos es lo que refresca nuestra piel, hace que nuestros órganos se mantengan fresquitos. Nosotros vamos bebiendo agua, por eso es muy importante que vayamos bebiendo agua. Y es muy importante también que esta agua no esté demasiado fría, sino que sea un agua que esté a una temperatura ambiente, porque así tarda más en evaporarse y puede hacer mejor el circuito por todo nuestro organismo, o sea, bajar a nuestro tacto de nuestro estómago y que luego se distribuya en forma de sudor y que si hace mucho calor desaparezca. Por eso, tanto si hace calor como hace frío, nuestro organismo pone su ventilador o su estufa para que funcione y nuestro organismo se mantenga siempre, nuestros órganos se mantengan en la misma temperatura. Ahora os quiero enseñar una cosa, es muy sencillita, es una tontería que podéis hacerla en casa. Esto simula unos pulmones. He cogido, ¿sabéis qué son los pulmones? Bueno, el pulmón es lo que tenemos aquí en el pecho, que cuando respiramos cogemos aire y luego lo exhalamos, lo echamos y eso. Pues esto imita un par de, es con una caña, he cogido dos cañas, las he unido a dos globos con una caña central y le he puesto un guante de lácteos a una botella que la he cortado por la mitad. Es un sencillo truco, más que nada para enseñar cómo funcionan los pulmones, cómo se hinchan de aire y cuando respiramos y cuando también lo soltamos. Imaginad que este guante es nuestro diafragma. Diafragma es lo que tenemos debajo de los pulmones y es lo que hace que nosotros, cuando soltamos o cogemos aire y luego lo soltamos, pues funcione. Voy a intentar a ver si lo podéis ver todo. Si veis que cuando yo hago así, los globos se desinflan, no sé si se ve bien, y cuando hago así los globos se hinchan. Hacen la misma función que está haciendo este globo, que es el diafragma, o viene a ser lo que fuese el diafragma y esto pues sería nuestra tráquea, es lo que viene a ser nuestros pulmones, ¿no? El diafragma va, coge aire, los quita, ahora cojo, ahora de esto, se hincha, se deshincha, claro, la botella es estrecha, los globos son pequeños, pero si os fijáis, el globo se hincha y se deshincha sin soplar, sino porque yo estoy utilizando el guante que es el diafragma. Esto es un poco lo que está haciendo que se coja y se ponga esto en funcionamiento. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias.